Este viernes 21 de mayo se vence el plazo para que estudiantes del CESAR postulen sus prácticas en el programa Estado Joven, que brinda la oportunidad de realizar sus prácticas laborales con entidades del Estado. El Departamento Administrativo de la Función Pública invita a los jóvenes del CESAR que se encuentren interesados en realizar su práctica estudiantil en el segundo semestre de 2021 a postularse en el programa Estado Joven, que brinda a los estudiantes la oportunidad de realizar prácticas laborales en entidades estatales con un incentivo económico y cuyo plazo se vence el próximo viernes 21 de mayo de 2021. La convocatoria cuenta con más de 3.400 plazas disponibles para que estudiantes entre los 15 y 28 años de edad que estén cruzando programas de formación en los niveles normalista, técnico laboral, técnico profesional, tecnológico, universitario de posgrado o formación profesional integral titulada del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, realicen su práctica laboral en el sector público. Para ser parte de esta iniciativa, los alumnos deben presentar documento de identidad, hoja de vida y carta de postulación emitida por la institución educativa donde cursan estudios, cumplir con el perfil solicitado en la plaza de práctica y no haber sido beneficiario de convocatorias anteriores de este programa. Cada estudiante podrá postularse a una plaza de práctica y cada plaza de práctica recibirá máximo cinco postulaciones. La verificación de los requisitos las hará el Ministerio de Trabajo y lo remitirá a las entidades estatales oferentes para que sea realizado el proceso de selección. Al finalizar la práctica laboral, se expedirá la correspondiente certificación y el tiempo se homologará como experiencia profesional. ¿Dónde postularse? Los estudiantes pueden postularse hasta el próximo viernes 21 de mayo a través del aplicativo Estado Joven. Yo me entero de la convocatoria Estado Joven a mediados del año 2016. Una compañera de la carrera de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia me compartió a través de redes sociales la publicación, el aviso de la plaza de práctica para un practicante Estado Joven sociólogo en la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo. Avipulet de la Costa. Empresa Vallenata. Precio y calidad de nuestros productos. Pescadería fresca y al mejor precio. Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar. Carnes frías de la mejor calidad. Pollo fresco manaurero. Leche entera y deslactosada. Queso especial. Huevo. Y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Avipulet de la Costa. Avipulet de la Costa.